Me acompaño, ¿verdad? Que lo cuente, que cuente lo que quieras Vale Este me encanta Sí Venga, pues tú marcas de cada cuatro metros De acá atrás Pues así que... Igual es el que le falta Vale ¡Tómala! ¡Uy! ¡Hostia! Antes era lanzador de jabalina Ya ves, macho, eh Ya os vais... Ya os vais despillando, eh Ya os vais cuenco No, 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 veíamos Como todou Ya os vemos Jalv島 Idúntamos Tentando Gracias. Gracias.